¡Eh! ¡Ah! ¿Qué te llevas así? ¡Eh! ¡A que se puede hacer! ¡Pues, a que te vas! ¡Ah! ¡Aba, ya! ¡Ema, a va, a va! ¡Ema, a va! ¡Ema, a va! ¿Por qué haces un jersey, a va? ¡Jajaja! ¡Por! ¡A que ya nos llevamos una camiseta, de la migratoria! ¡Hani! ¡Nad! ¡Otomino le acaso! ¡Y ahora, me quise! ¡Y la pica la vaca! Gracias.